¡Bienvenidos de nuevo a Starfield! 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 ¡Bienvenidos de Starfield! ¡Bienvenidos de nuevo a Starfield! ¡Bienvenidos de 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 Starfield! Quiero hablar contigo Gracias a ti, Delgado me va a echar de la flota Pues ¿sabes qué? Que más te vale hacerte con tu propia flota Porque voy a ir a por ti Escúchame, que me calmas ¿Me refieres que le cuente a Delgado tu conspiración Para darle pasaporte? Es verdad, ese tío aquí en verdad no Yo tengo muchas dudas con este pavo Me da un poco de pena, pero en verdad no debería Ah, ya veo Te las das de ojito derecho del jefe, ¿no? ¿Te has apiadado del pobre Mazis Ahora que has hecho buenas migas con Delgado Pues mira por dónde Tu generosidad me ha valido La expulsión de la llave, o sea que tú Ándate con ojo Ojalá poder hacer persuasión No puedo atacar, no tengo la opción de atacar Ah, desde luego Eso te lo prometo Lo mejor es que ni lo verás venir Ahora quita de en medio Eh Señora Estamos teniendo un momento aquí de cine Mazis Ya, y si te rajo aquí ahora mismo Ante todo el mundo ¿Qué pasa entonces? Mira, 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 mira Te afeito la barba, eh Te dejo, te dejo afeito medio bigote solo Ya veremos qué hace Ya veremos lo que hace ¿Qué es eso? Un casco Vale Pues vamos ahí abajo a hablar con Con Maeve aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Maeve Ahí estás Vale, mira Llevo meses preparando un golpe en las Siren of Stars Con ese imbécil de rojo No pienso quedarme sin cobrar Así que, ¿sabes qué? Que vas a rematar la faena tú por mí Ah ¿Por qué te ibas a quedar sin cobrar? Mi golpe tiene que ver con un evento único Vale Si alguien descubre que la flota carmesí va a bordo de la... No pienso dejar pasar esto Vale, pues si yo cobro, acepto Claro que sacará esta jada Así funciona Rokov me ha estado pasando información sobre una especie de evento benéfico Vale En el evento van a dar algo llamado el premio al salvador Vale Así que es fácil Mientras estás en la SAI Luciendo esas experiencias Mmm Hostia ¿El ejecutivo que busco tiene algo que ver con el premio? No ¿Un millón de cretos ha dicho? Vale Son tres opciones de decirle que no, eh Joder Vale Eso no le quería dar Te conseguiría meter trofeo a ver lo que hice delgado de esa amenaza Quizá hacerte la reducción de salario y así me quito de líos Voy a intentarlo Lo voy a intentar Tengo... Lo quiero intentar, tú Todo aclarado Lo quiero intentar Muy bien, grumete Es... Grumete, sí, ya lo sé por qué Avísame si tienes preguntas Eh, se ha visto un salto Vale Ahora tenemos que ir al crucero Es que el problema es que Si empiezas a enlazar misiones Claro, vas haciendo, 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 haciendo Y fuera del progreso de la misión en la UC Vigilance Vale, voy a ir primero a vender cosas Creo que tengo mucha, mucha cosa encima Iremos a... Esto tiene un planeta y cinco lunas Seis Siete Joder Vale Iremos a... Bueno, de hecho, espérate Puedo vender cosas aquí Ahora que lo pienso Claro, más rápido, ¿no? Además, ahí va a ir los vendedores Lo cual me permitirá Ir de uno a otro A ver Hola Si tienes créditos Ah, no he visto No he mirado el arma, por cierto, todavía Espérate, a ver, sale Muy bien Nos vemos por ahí ¿Esta es la que he pillado? Es una pistola De rareza legendaria Ya ves Vale Puedo cambiarla por esta pistola ¿Cuánto? La otra pistola que tengo ¿Cómo es de... ¿Cuánto hace daño? Hace 51 la otra Es casi igual, ¿eh? Realmente Tiene munición más común 43.000 Vale, esto Esto lo voy a vender Creo que no lo uso para nada Nunca No puedo hacer tanto daño, realmente El orión este Me lo quedo por ahora ¿Este arma? Ah, no Este es una quinoza Esto fuera Esto Fuera Tengo 12 side stars, tú Ah, que está a cero de pasta Esta ya Creo que perdió un montón de pasta Me acaba de timar, ¿verdad? Efectivamente Ya está Seguro que tengo algo Armas Vender Armas Esto se lo vendo Este Vale Esto no Esto sí Estos dos Esto fuera Solstice fuera Voy muy sobrepeso Nos vemos Nos vemos Lo dejo en la nave con el estuche Si puedo dejar allí armas Supongo Pasa que corro el riesgo De ir acumulando en la nave Y olvidarme que lo tengo allí ¿Sabes? En la nave O sea, 96 ¿La nave cómo va? Ufff Tengo la nave casi llena Tengo la nave casi llena Tío Es que qué hago Es que no puede ser Tío Es que voy al revés De verdad Voy increíblemente A reventar de peso Siempre ¿Queréis apartaros? Apartad Apartad Quería yo Espera, ¿esta es mi nave? No, esta no es mi nave ¿O qué está aquí esta nave? La galaxia Nah, tío Me han jodido Tengo que cambiarla Oye No me dejas concentrar Aquí está la persona No le dejo concentrarme Dice A ver Ver modificar mis naves Se hacía desde aquí Tengo que registrarla 8500 ¿Cuánto me costará que sea esta basura? Ganaré en mil y pico Bueno Vale Como paso en el astillero Es Aquí La cerrada de principal Vale Y ahora esta la vendemos Tengo ya 115.000 Vale Vamos a vender Esta Lanzadera de presión Q Vale Perfecto Parece todo en orden Si me necesitas Estaré en mi puesto Esta está guapa Esta me gusta La de la mantis Que pese a verla modificado La reconocen ¿Qué tienes para mí? Ahora que tenemos un momento Tras tu Experiencia Me siento igual Realmente sí Pues la Según lo que he oído Tu cuerpo absorbió Una cantidad Casi incalculable De energía De una clase Que no podemos Estamos lidiando Con algo desconocido Vale Llévame ante tu líder Humana Sé que solo estás Intentando quitar Ese templo Prueba ¿Pero qué ibas a darme? Que no tenemos Forma Alienígenas Es una posibilidad Que he considerado Pero Lo único Que podemos Tener claro Es que la tecnología Que hemos encontrado Apunta hacia seres Eso es verdad De momento Lo único que sabemos Con seguridad Es que los que crean Todo lo demás Son conjeturas Sería tan fiable Como ponerme una venda Y lanzar dardos A teorías escritas En la pared No Si me emociona Esto es más Que estimulante Piensa en la importancia De esta investigación Ya solo las cuestiones Que plantea Son asombrosas ¿Para quién se construyeron Esas maravillosas estructuras? ¿Cuándo habitaron Esas entidades? Nuestro universo Quizás siempre fueron Para la humanidad No creo Tal vez Pero podría ser Antes creía Que los artefactos Ni en mis sueños Más locos Me habría imaginado Solo espero Que superes esto Vale No podría desear Una compañera mejor Insinuación Y yo pensaba Que era protagonista De tus sueños Más locos Escúchame Tiramos caña A ver si pican Le ha gustado Claro que lo eres Yo me refería Al poder Que has adquirido Hablaba solo Científicamente Pero bueno Mira Ya te he robado Demasiado No, no Escucha Lo único que puedo hacer Es prometerte Que no voy a dejar Que te enfrentes A esto a solas Pase lo que pase Estaré ahí Para ayudarte Cuando tengas tiempo Me gustaría Conversar contigo Sobre algo Pues acabamos de hablar ¿Qué más quieres? Gracias por tu tiempo Quería preguntar Cuando lo sacaste De la roca Vale Me sentí Necesito de escribir No, no No me estás entendiendo bien ¿Cómo te sentías? Ya, tío Ya Ya me he empezado De sentimientos Tan abrumador Que no me acuerdo de nada Fue como atravesar La galaxia entera Al instante Vale, sí Eso se parece Sí Madre mía Eso No fue aterrador Estuvo guapo Los artefactos Los artefactos Son tan diferentes Tan alienígenas Me habló La respuesta de todo Eso ahí fuera En algún sitio Eso es muy expediente X Me gusta ¿Tú crees? Sí, sí, sí Tras años reuniendo datos Sobre los artefactos ¿Qué de vosotros Ha recopilado? Poca cosa Lo único que he podido sacar Son testimonios De testigos Vale Es una obsesión singular ¿De verdad te sorprende? No, pero Un misterio universal Que a saber cuánto Llevas sin respuesta Ya Llegamos al fondo En equipo Sabía que eras La persona correcta Para esto ¡Y con mucho amor, Sara! Quería darte las gracias Por amor de mi Y por mantener una mente También quería decir Que Bueno Me alegro de que estés Con nosotros En este momento ¿Con vosotros o contigo? Dilo Es la mejor decisión Dilo Misión actividades Vale Vámonos ¿No tenemos que ir? Y Ah, claro Informar del proceso De la misión Lo que pasa es que para esto Podemos ir directamente A ver Claro, estos están aquí ¿Están en órbita aquí o no? ¿Dónde están? Ah, no, están en sol Es cierto ¿En la luna? ¿En la luna? ¿Dónde están? ¿O sí? Ah, no, alrededor de Marte Tú, es verdad Habla con el comandante Ycande Vamos ¡Ah! Este era el notas aquel Con su ascensor y tal Vale Ha ido muy bien Confío en que este plan Salga a pedir de boca Pero voy a tener mis dudas Pensaba que me estabais monitorizando Hasta con nuestro mejor equipo De espionaje No podemos monitorizar Mucho en la vida Vale Podemos captar comunicaciones locales Y usar escáneres De larga distancia Vaya pelingados Si nos acercamos demasiado No solo nos exponemos A un ataque También podríamos Vale Voy a tener mis dudas ¿Dudas de qué? Pues déjalo ya O Delgado Dedicará a él Por no mencionar Que podrías poner en peligro A los agentes de inteligencia La teniente Todd Tiene razón Dicho eso Creo Estaba seguro De haber engañado a Delgado Pero no iba ¿Has descubierto ya algo? ¿Qué mereces? Ah Delgado está buscando Una nave Galvan No, no, no ¿Cómo sabías? ¿Se podrías engañar a Delgado? No, no quiero dar A decirle esta info Si la información Que he leído Es exacta Delgado es un líder carismático Por eso es interesante Caerle bien Vale Y mantener las distancias Con Neiva ¿Estás seguro? No entiendo tu preocupación Pero puedes dar Por sentado Que tanto Cualquier información Que me entregues No saldrá de esta nave Hasta que esté totalmente Encriptada Tengo que decírselo Legado Un momento ¿Me estás diciendo? Supongo que es posible Hace poco Inteligencia captó Un fragmento Supuse que se trataba De una especie De invención O una historia Creo que es real Se ha inventado ¿No? Él cree que es real Bueno Vamos a ver Si Delgado Andaba tras fantasmas A ver ¿Qué tenemos? ¿No? No hay registros No hay registros ¿Qué te parece? Creo que no hay registros Porque Galbank Está ocultando algo Puede ser Delegado no es ningún idiota Si se ha jugado el cuello Para conseguir esa información Tiene que andar detrás ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que me hagan los huevos Por eso es que Galbank Oculta algo La vergüenza Que pasaría Galbank Sin Da igual Si esa nave Desapareció Hace 5 años O hace 500 Si se corre la voz De que un banco Ha extraviado dinero Tiene que tener que decírselo Monitorizamos De hecho Cuando volvimos a la llave Y no nos seguís Joder Muy listo Delgado Muy listo Vale No podemos dejar Que Delgado Se haga con lo que podría No me jodas Bueno igual Me dan info buena Tenemos aquí a mi agente Proporcionándonos información De momento Hay algo más aparte De encontrar el paradero Del transporte ¿Por qué no matamos A Delgado? Es imperativo Que lo ha Si la flota carmesí Se hiciera con un transporte Lleno de cre... Necesito que hagas Todo lo posible Por traernos más información Y te ruego Que no asesines a nadie En esa nave Vale Podéis retiraros Vale Eh... Bueno Ojo nuevo punto Me da que las operaciones Seguimos Vale Espero que no me jodan Quiero el... Quiero mi dinero Vale A ver un segundo Porque este tío Creo que es piloto Pro Y puedo Creo que si asigno A ver Sam Pilotaje Vale Si tengo asignado Un piloto Que sea O sea Se ve que si tienes asignada A la nave A gente Que tenga Se me transmite a mi Por lo que debería de poder Cuando ataco a una nave A atacar a los motores Debería de poder Lo que robé del banco Ya ves Vale Pues yo creo que hay que toca La misión esta Habrá actualizado A tener que ir hacia la... A ver Asalto al banco Vale Vamos a aparcarla un segundo Porque podríamos hacer Regreso a Vectera Eso no sé qué era Estas son las misiones De constelación Que son las principales Luego tenemos aquí Las de... ¿Esto qué es? De facción No Varios Ah, la de la bota Estas son full, full, full Secundarias Eh, Luisa Quiere refuerzos Habla con el jefe Sugiyama Subcomando Pues si tengo una cantidad De movidas Poder del más allá Podría pillar otro poder En el Frost De volver las pruebas Viajar a Neón Esta es una ciudad nueva Creo Vamos a hacer esto Volvi Voli 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 Epsilon Rocoso Voli Alpha Tiene que tener... Este es full agua, ¿no? Poner rocoso Me parece todo agua Iniciado Ojo con los propulsores Los ruidos molan O sea Así a bote pronto Parece una central petrolífera Espera ¿Es una central petrolífera? Entre comillas Salir Neon Ubicación descubierta Es una central petrolífera Dios Es una ciudad full RGB Fauna 0 de 2 Hay animales Aquí en Neon Los humanos ¿Esto qué es? Ship services ¿Necesitas algo? Ah vale Es el ajo El kiosco Que venden Nada Si eso no venden Nada Es verdad Los lubricantes ¿Esto qué es? De muestra genética Esa nave tiene muy buena pinta Es una central petrolífera Es literal una central petrolífera En un planeta que es todo agua Imagino que debe haber más Pero Terminal No te muevas Nessar ¿Pero qué coño pasa? Déjate de tonterías Los detectores han encontrado la aurora que llevas desde que has entrado Venga Levántate despacio Y darte la vuelta Si intentas huir Abrimos fuego Sophie Jax ¿Qué pensabas hacer Nessar? ¿Llevar la aurora a la ciudad de Aquila? ¿O Nueva Atlántida? No No Se me ha olvidado que la llevaba Ha sido sin querer ¿Vale? Venga ya No podemos No podemos resolver esto aquí mismo ¿Puedo pagar lo de siempre? Lo de siempre Aquí no hacemos las reglas Eso es cosa del administrador Bayou Así que cierra el pico y tira Venga Marchando Ahí también voy Habla con Nessar en la cárcel Te daré un consejito No siga sus pasos Je 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 Uh Incorpórate hoy en el kiosco más cercano Mining League Liga minera de neón ¿Ves? Te lo dije Fíjate en este sitio Me alegro de verte por aquí ¿A qué viene un negocio De suministros de minería En un plan Iterbio Valor 38 ¿Qué pasa? Mesa de trabajo industrial Tú que vendes cosas Pasa, pasa Tan mal no irá el negocio Me temo que sí ¿Ah, sí? Abrí esta tienda con grandes sueños De crear un imperio de material De minería en bola Y aquí me tienes Unos pocos años después Te puedo ayudar ¿Cómo? Eso sería una bendición Le compro algo Desde luego Vende armas De mierda Mochilas, cascos Tiene nada el tío ¿Qué puedo hacer algo Para ayudarte a conservar tu tienda? Lo harías Sin conocerme de nada Bueno, a ver, no sé Me ha ocurrido algo Que creo que suscitará Mucho interés por mi negocio El elemento final Y tú eres el elemento final Si pudieses repartir estos folletos A nuestros vendedores de Neon Venga, hombre A ver Bueno, me ha acabado Me los llevo Ya, si eso ya Igual doy alguno Gracias por tu ayuda Olleto de saburo añadido Pacifier Vale Este tiene pinta De ser vendedor de armas Si has venido a comprar Tiene pinta de ser un malote ¿Qué temes que vaya a hacer? Pues, por ejemplo Meterte cosas en los bolsillos Y salir pitando Ya, es mucho Eso lo suelo hacer yo Me cae bien este Habla con sticks Me cae bien este Los robots no controlan las quejas Oye Que puedes realizar millones de cálculos por segundo Estoy hasta las narices de que la gente Fíjate en ese graffiti que le han hecho en la carcasa Ya, pobre, lo he visto Como encuentra el cap Ah, mira, ya me he hecho amigo Ah, mira Le puedo dar Venga, más Lo doy La verdad es que no me interesa No te interesa Bueno, ya Claro, es que tampoco ¿Cómo acabasteis juntos Sticks y tú? Este tiene alguna historia aquí curiosa A ver qué vende ¿Quieres...? Escopeta de realiza inusual Qué rara Daño 114 ¿Son todas escopetas o qué? Pistola 35 Pistola de rayos El resto ya normalito Yo creo que lo suyo sería una pistola de munición común Que haga mucho, mucho daño Sería lo suyo, yo creo ¿Qué te pasó en el ojo? No es ningún secreto que lo perdí luchando por freestyle durante la guerra Era soldado de infantería Y daba el callo en las trincheras como el que más Y lo hice muy bien Hasta que un arma Me sacaron de entre los restos Pero el daño ya está Vale La persona que pintarrajeó a Sticks ¿Harías eso? En todas estas misiones ¿Por qué iba nadie a pintarrajear un robot? No hay que ser un genio para ver que no soy el tipo Pero ha ido demasiado lejos Warlord Hombre, el nombre es potente Seguramente me encuentres cerca de Eufórica Dale un susto a esa basura Entonces estas misiones Supongo que si las haces te dan algún tipo de recompensa Es que me ha dado pobre Alguna megacorporación querrá contratarme Digo yo Le doy la bienvenida a Neon Tactical Es que, tío Nadie vende... A ver Aquí estoy oculto detrás de esto Detrás de esto, sí Pero no llego a robar nada Apartamentos Si tienes algo de dinero para gastar Nos encantaría poder atenderte ¿Pero eres tú la dependiente? Pareces muy cansada No, a ver, tampoco El pobre se ha embarcado en una cruzada ridícula Contra Dietrich Seegard Está en... ¿Quién es? Es el dueño de Seegard's Outfitters Justo a la salida de la terminal del espacio Único competidor, eh Tío, todo el mundo tiene problemas Y tengo que venir yo a arreglarlo Es increíble No me pongo de parte de nadie Creo que mi marido se equivoca con Dietrich Pero... No le digas a... Arreglar el problema, tío Estoy activando una de misiones Que es para flipar Me encantaría ver a mi James content Supongo que puedes hablar con él Vale A ver, todo para ver qué vende Es increíble Comprar No tiene armas esta Varios recursos Ganzúas Baratas, por cierto Voy a mirar cómo hacer las barras de combustible de pitino, eh Bitne Gracias Ah, que de hecho debería... Bueno, no sé si me hace falta mucho la pasta, la verdad Es decir, priorizar lo de la construcción de nivel 2, pero... A ver, la parte más es que si quiero venir un día a vender algo, tanto aquí como en la llave Tenemos para, bueno... O sea, si aquello que digas me acabo el vendedor, aunque hace tiempo que no me pasa, eh Pero aquello que digas me acabo el vendedor, aquí tienes para repartir lo que quieras Estos son kioscos... kiosco Pero este vende cosas, es que estos son de color... Ah, no, este es el de pedir trabajo Vale Esta es la segunda parte de la misión de pedir trabajo Te doy la bienvenida a Ryujin Industries Pero si eres un niño ¿Y este niño? ¿Es el jefe? Tiene un rollo... Vale, voy a decir, tiene un rollo japonés esto, sí Vale Debes de ser una de las nuevas incorporaciones que Imoyin Salso entrevista hoy Su despacho está al fondo del pasillo a la izquierda Vuelve a girar a la izquierda en la sala de conferencias Luego a la derecha y sube por unas escaleras Izquierda, derecha y subir Luego gira a la izquierda y continúa hasta que vea su despacho Parece un laberinto, ¿verdad? Y cierra derecha, subir izquierda Si quieres que te acompañe o tienes alguna pregunta Ya lo encontraré Genial Así de paso robo algo A ver Porque si viene él no puedo robar Si hay algo interesante Imoyin y Yugo dirigen con mano de él Imoyin y Yugo A ver, bueno aquí no parece que haya nada especial, eh, la verdad Inaccesible No entres en zonas restringidas Y como sé que son restringidas No hay ningún aviso, señora ¿Puedo pegar un guardado, señora? Y me meto Esperando información Como siempre No te... Panel de misiones O sea, esto también es como otra... Tiene también sus propias misiones Cable de ingravidez Sellador Robao Ganzúa digital Robao Puerta Que hay aquí Ojo, ¿y esto? ¿Cómo lo abro? No puedo Escuchame, esto parece que se puede abrir de alguna manera, eh ¿Me dejas un segundo al ordenador? Camden Típico que estás curando y se mete un tío en tu trabajo Hackear cerdo de dificultad principiante Entorno de trabajo ¿Aquí me ves, Camden? Si te hackeo el PC Tío, el Camden este es increíble ¿Puedo meterme en su lado? Hackear el ordenador con él al lado Y el tío es en plan Creo que oigo a alguien tocarme el ordenador No sé Este aquí Y este aquí Anuncios, mensajes Queja reciente Tremenda mierda, ¿no? Políticas de privacidad Tío, me ha dejado entrar porque era una mierda, no tenía nada Realmente Hola ¿Hola? No te he hackeado el PC para nada No lo he usado en ninguna Circunstancia Vale, digo ¿Qué es esto? Pues entonces Caja fuerte ¿Dónde será tú? Eso tiene que poder abrirse seguro Esa móvil Menudo traje espacial Me impresionaría Si no fuera una entrevista de trabajo Siéntate Vale, debe ser este ordenador El tema está en que es maestro Y que está la tía Creo que está un pelín más atenta Vengo a hacer la entrevista Es que ya que pintas, tío Tú me dejaste que ve un tío así Bueno Lleva a cabo tu entrevista A ver Bien Ante todo aclaremos un par de puntos Soy Imogen Sals Sí, vale No suelo hacer esto Pero Yuko, mi amor Vale, está la sustituta Buscamos candidatos para un puesto administrativo Puesto administrativo El algoritmo considera que cumples los requisitos Vale Así que vamos a lo importante Ok ¿Por qué quieres trabajar para...? ¿Cómo no? Mejor empresa del mundo Quiero ser parte del futuro Una respuesta muy correcta Para alguien que afirmó no saber nada en absoluto De Ryujin y nuestro... Pero estudiaban pasados semanas O es tu modestia la que responde O bien has sido lo bastante inteligente Para investigar antes de venir Ahí está Y tan solo una de esas cualidades te será útil Supongo ¿Por qué consideras que das la talla para este...? Persuasión Venga, voy a intentar persuadir Tanto en cuenta tus antecedentes Me has... Sí ¿Cuántos puntos son? La verdad es que eso está claro Tu pasado no nos preocupa Por ahora Eso sí Que sepas que aquí tenemos medio Te ves con motivación para... Ah, la he persuadido del tirón Qué fácil Iré más allá del deber Con tal de hacer el trabajo Depende de lo que estés haciendo Solo espero que no me despidan Con que vas a por todas, ¿eh? Esa actitud no nos viene mal aquí Llegamos a mi última pregunta Vale Si dentro de cinco años sigues trabajando aquí En cinco años Dirigiendo la empresa A ver, igual es un poco flipado, ¿no? Parte de la directiva Quiero formar parte del futuro de la tecnología La ciberseguridad Dudo que llegue a los cinco meses Futuro, futuro Siempre futuro Le ha gustado la palabra futuro Le ha gustado mucho siempre Pues te encuentras en el lugar indicado Dada tu formación No es nada descabellado Vale Mira, como tengo un millón de asuntos Más importantes que resolver Me van a contratar Let's go Claro Me tengo de prueba Para empezar, tenemos una reunión Dentro de nada Y necesito que vayas al TerraBru A recoger los cafés ¿Qué? No tiene mucho misterio Si encuentras cola Sáltatela Diles que vas de parte de Imagínate tener un tío De traer los cafés Con estas pintas Inaccesible Pero soy empleado ya, ¿no? Ahora va Ahora somos el chico de los cafés Por suerte está aquí delante, creo ¿No? Que por cierto Esto tiene lo de la fauna Pero no sé qué fauna debe tener Igual es algo marino o volador Pero aquí dentro No hemos visto nada realmente Supongo que habrá cola ¿O no hay? Ahora pues no hay Hola Hola Te doy la bienvenida a TerraBru Me dejó un pedido para Imojin Salzo Ah, sí El pedido de Ryujin Debe de ser tu primer día ¿Y Tomo? Por fin le has asado Me han despedido Eso es lo que ha pasado Y me saqué de encima a Tomo Han contratado a cualquiera A cualquiera, dice Tomo Sé cuánto luchaste Por ese ascenso Cuatro años Tras el mismo escritorio Recogiendo cafés No hay problema Yo solo respondí un anuncio Efectivamente Tendría que haber sabido Que me iban a echar Nada más enterar Seguro que Ularu Estaba des... Y ahora que me han largado Es cuestión de tiempo Que te envían a por mí Por eso Tengo que tomar Hacer Solo puede quedar uno Hazme caso Persuasión Persuasión ¿Quieres hablar? Vamos a hacer una cosa Te doy una oportunidad Para demostrar Que mereces el... Vale Si me convences Te marcho sin más Si no Te puedes imaginar Como... Vale Son cuatro puntos Hacemos un farol Bueno, no es un farol realmente Me sudo a los huevos Yo le pego un tiro en la nuca Me da igual Hago el... El más dos Hacemos el más dos Sí Empezamos flojo Y luego ya apretamos Venga, va Ha funcionado Se nota que en realidad No quiere... Este va a funcionar ¡Pum! Tengo que hacerlo Tú no lo entiendes Ya te he persuadido Ularu Te enviará por mí Tarde o temprano Vale Solo te pido que recuerdes Que cuando vine a por ti Te di la oportunidad De dialogar Vale ¿Por qué iban a enviarme a mí? Tan solo diré Que a los Ryujin No les gustan los cabos Che me despidió Y ahora Me considerará Una carga Eso es cuestión de tiempo Que nuestros caminos Bueno O eres de las pocas personas De buen corazón Que hay en Neon O bien tienes claro Cómo funcionan las influencias Claro, el tema está en que Ya veremos Si hay que matarle Se le mata, gente O sea, a ver Trabajo es trabajo No te preocupes Que aquí nadie va a avisar Asegurir Vale Ryujin se encargará De resolver los problemas Que puede Vale ¿Qué me puedes contar? Como llevaba ya un tiempo De recadero en Ryujin Le sobraba ambición Se le veía muy buen tipo Pero eso no me... Vale Dame el pedido Ah, y avisa al señor Cho De que hemos efectuado Yo misma he comprobado El molinillo tres veces Y... Dame y no Disfrute de uno De nuestros emblemáticos Somos emporios Pesasión y muerte Claro, yo intento persuadir Si no funciona No tengo inconveniente En rajarle el cuello Es Adelio O sea, digamos que está curtido ya ¿Sabes? Esta gente Debe decirle No me ha dado de todo claro Lo que hacen, ¿eh? ¿Con lo que has tardado En llevártelo? Espero que el café Siga caliente Madre mía, tío No sé si a moverte Por la ciudad O a evitar distracciones Pero algo tienes que aprender Madre mía Asunto privado No volverá a ocurrir Personal Tampoco te falta razón Supongo Ah, a callar Sé que nuestro ex empleado Tomo Higashi Te ha saltado En el Terrabru Hostia, lo sabía, ¿eh? No te confundas La camarera No te ha delatado Ah Ryujin Tiene contactos de sobra En Neon Pese a tu embuste A algunos Nos ha impresionado Tu manejo De la situación Y nos gustaría Asignarte otro puesto Para ver si en... ¡Ascenso! Ya que Yuko No está aquí Para oponerse Vas a empezar hoy mismo Enhorabuena por tu ascenso No está nada mal Para ser tu primer día, ¿eh? Ya ves Enhorabuena por tu ascenso Ojalá Eso signifique Que me vais a ascender Háblame sobre mi nuevo puesto Me parece bien Te explico A ver Voy a ascenderte A agente junior El puesto es un poco más complicado Vale Tu trabajo principal Es añadir influencia Cuando sea necesario Para asegurar El éxito del negocio ¿Alguna duda de momento? Se no has dicho nada Realmente ¿Por qué es confidencial? ¿Qué es añadir influencia? En caso de que el éxito Se vea amenazado Envían a uno de nosotros Para que el resultado Sea más de nuestro Amenazar de muerte Vale Esto puede hacerse Mediante una conversación O presentando nueva información Hablando o con tiri O plata o plomo ¿Por qué es confidencial? Toda corporación que se precie Considera Si otros se enterasen Imitarían nuestras Ah Pues ya está No tengo dudas ¿Ah? ¿No? Pues la transición Ha sido más fácil De lo que Venga con el café Estaré encantada De tomarme el mío Y como Yuko Sigue sin aparecer El resto de los destinatarios Te aguardan deseosos Han tenido que llevárselos Uno a uno Conocer a Linden A Geneve Monohan A Camden Y a Alexis Camden me suena Este no es el que le robó El ordenador antes Hola Ah Café Lo lógico sería Apoyar a nuestra filial Pero mírame cabrón Pero Toca TerraBru Prefiero tranquilidad A TerraBru mil veces Los pedidos diarios Supongan la única diferencia A lo mejor Ruyín debería adquirir TerraBru Hmm TerraBru sería Una gran adquisición Pero nos interesa Desarrollar tranquilidad Según las previsiones Pasaríamos a TerraBru En cinco años Bueno Dejando aparte el té Deja que me presente Linden Calderi Estoy a cargo de las finanzas Vale Yo soy quien te descuenta Los gastos de la paga Cada vez que metes la pata Algo que espero Que no pase Ya veremos No hemos tenido Ningún agente Esta presentación Ha sido Aceptable Espero que sea así En futuras Loco Es como Eres un Eres un agente Del caos O algo así Vas ahí a liar La parda A amedrentar Justo lo que necesitaba Soy Genevieve Jefa de marketing Rela Un placer conocer En caras de público Veo con buenos ojos Parece una tarea difícil Que una marca Tenga seguidores Tiene sus ventajas Sí En fin Está bien Ahora solo queda saber ¿Cuán? Ninguno Yo O sea Yo voy a ir chill Recuerda que una cagada tuya No es un montón de hora Así que te agradeceremos Que tomes Que sí Que lo hago todo bien Que si no cargo partida No pasa nada Hola Estás llevando cafés Y de repente te hacen Agente junior Es que te deja que va el pez Encargado de la cadena De suministro Trabajaremos poco juntos Pero Como parte del mismo departamento Espero verte a menudo Vaya Tiene una pinta bien Como de mirar Así como por encima del hombro Pero en plan Se va a romper el cuello La cabeza Que compró el molinillo Tres veces Así que se ha acordado Tampoco espero mucho De Terrabru Pero sospechaba Que su molinillo Estaba en la sur En fin Te doy la bienvenida Y te aviso En tu puesto La gente no suele ver El lado amable de Ryu Ya, ya, ya Pero no dudes Que esta es una gran empresa Vale Hazlo Es fácil quedarte solo En lo negativo Cuando no ves otra cosa Aunque también Te irás formando Tus propias opiniones Sobre todo Ten la mente abierta Y gracias Café Por fin Por fin A ver Que te eche un vistazo Espero que te guste lo que ves Eso depende De lo que hagas En adelante Soy Alexis Price Directora del departamento legal Y voy a ir al grano Cualquier problema legal Que tengas como agente Testigos Detenciones Cuidado con las fuerzas Aunque tengamos contactos Con el administrador Bayu Y los comandos Vale Haré cuanto pueda Soy como un fantasma Bien Enton Me va a volver a ascender Has entregado muy bien Los cafés Estoy impresionada Te ascendemos Espero que hayas disfrutado De las Pensé que querrías Conocer a la gente A quien afectará Lo que hagas En el Me he dicho que les daré Mucho trabajo Si no me tanto con cuidado Básicamente me dijeron Que no te pillen No me sorprende No te sorprende Ahora que conoces A unos cuantos ejecutivos Vamos a darte trabajo Nice Tenemos motivos Para pensar Que nuestros amigos De Kelcorp Están intentando Hackearnos El servidor de I más D Ya Un gran error Por su parte Me has leído la mente Ni podemos permitir Que consigan el contrato Ni que Vale Voy a darte una tabula De datos Con un fichero Que tendrás que cargar A través de uno De sus ordenadores Vale ¿Cómo consigo Accesos a ordenadores? Eso tendrás que verlo tú Ah En este mundillo Vale Easy Recuerda que esto es confidencial Cuando hayas terminado Eres como un agente Buena suerte Eres como un agente secreto Pero de la De la privada ¿Cómo si muest お diablo? ¿Cómopelled